¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, ya hemos visto cómo ha quedado la nominación o mejor dicho la placa final de los nominados donde Jorge, Poncho y Sergio están ahí a la espera de la decisión de la votación y bueno, muchos piensan que esta estrategia no fue la más adecuada y alguien del Team Infierno va a terminar fuera y Jorge se va a quedar. Muchos piensan darle el apoyo a Jorge para que continúe en la casa y sin embargo otros especulan que Jorge podría ser ayudado como supuestamente ha venido siendo favorecido en días anteriores. Es una especulación, aquí lo tenemos que manejar de esa manera pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión. Así que, pues bueno, aquí está inicialmente cuando uno era salvada la Barbie muchos pensaban que el salvado iba a ser Sergio y que pues todo quedaría entre Jorge, Poncho y la Barbie muchos piensan que es una decisión equivocada esta que tomó Emilio de salvar a la Barbie sin embargo otros reconocen que hicieron bien Sergio y Poncho a ir a eliminación con Jorge y que a diferencia de Jorge que él no aceptó ir a estar ahí frente a la decisión del público Poncho y Sergio sí lo hicieron, pero bueno, otros piensan que eso no va a valer mucho si es que terminan saliendo finalmente alguno de los dos. Bueno, parece ser que todo va cambiando hasta hace pocos momentos o pocas horas parecía que tanto Sergio como Jorge serían los que tenían menos apoyo y Poncho sería quien estaría más fuerte, sin embargo parece ser que eso está cambiando muy rápidamente y ahora por todo lo que ha ocurrido pues muchos quieren la salida de Poncho y que Jorge se quede y que Sergio lo dejarán para un futuro si es que hay la posibilidad de que quede eliminado y no llegue a la final. Así que se salvará Jorge, habrá sido una estrategia completamente equivocada la del Team Infierno y finalmente alguno de ellos dos se irá y el favorito París es Poncho ¿Qué piensan ustedes? Esperamos comentarios, escríbanse al canal, hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!